Todos influimos en alguien con la presencia. Con el don de tu palabra podemos construir y destruir. La gente olvida lo que le digas, pero lo que jamás olvida es cómo la hicimos sentir. ¿Sabes quiénes son los que se olvidan? Y se olvidan así, mira, quickly, rapidito. ¿Sabes quiénes? Tú me dijiste que aguantara y mira lo que me hizo. Tú fuiste el que me dijiste y vienen las acusaciones después. Otro factor muy importante para poder influir en alguien es tu credibilidad. No eres congruente con lo que le estás recomendando. Lo que deberías de hacer es no ser tan corajudo. Y tú eres muy corajudo. Lo que deberías de hacer es ser fiel. Y tú no te echas solo porque no te alcanzas. Nos quedan muy pocos lugares. Así que llegó el momento de decidir. ¿Vas a ser parte del equipo o te quedas fuera? No te tenía más recompensa. No teingt. No te latenas. No te María. No te